Y esto de acá es un peligro eminente, acá antes fumaban, acá tomaban, pero yo no entiendo que año tras año en vez de darle otra ubicación a este espacio porque la puesta tiene espacio para todo. Han pasado más de cinco años del fenómeno del niño costero que azotó al cacerío Chanchajaya en la Tinguiña, donde el puesto de salud cuenta con una edificación deteriorada, la cual indicó un morador que dicha instalación se encuentra en desuso. Yo creo que tengo entendido que eso va a ir creciendo de acuerdo a la población que tenemos, pero no se le da uso, al contrario, es un peligro eminente para la comunidad. Sí, pues, como usted mira, todo deteriorado, todo supuestamente está, estos ambientes están al frente del puesto de salud y le pertenece al puesto de salud, pero mire usted cómo está en las condiciones que se encuentra. Es un basural, este, ya está al frente de la puesta, debe ser una parte higiénica, debe estar de la mejor forma, ¿no?, para la atención de nuestros moradores, nuestros vecinos acá del cacerío. Pero miren la forma cómo se encuentra usted, son depósitos de basura, este, estos ambientes, y pudiéndole dar otro uso en bien de la comunidad. ¿Ya cuántos años se encuentra así en ese espacio? Este es año tras año, hasta he perdido la cuenta, señorita, de cuántos años tiene botado estos ambientes acá, y no se le puede dar otro uso porque supuestamente dice lo de salud, dice cómo se llama, de que esto no lo pueden tocar porque es de ellos. También manifestó con suma preocupación que las estructuras dañadas fueron usadas por drogadictos y ladrones como escondite y refugio. En la actualidad es empleado como basurero, lo cual causa descontento en las decenas de pacientes que acuden al establecimiento de salud. Este, lo que pasa es que acá, este terreno, este, en su tiempo ha sido donado, este, yo tengo el lío no donado ni regalado, es por, este, por unos impuestos donados al colegio. Pero hay una parte acá, lo que es educación, salud y para la iglesia, está la parte detrás también, que también está deteriorada por, de terremoto, ¿no? Claro, pero ya están pasando los años, la población se está incrementando y necesita un mejor espacio donde atenderse. Así es, pero tienen allá, hay espacio para atrás, pues tampoco, ¿no? Pero al contrario, ni siquiera uso le dan, siquiera para unos servicios higiénicos o un ambiente, está de basurero, está ahí. Se hace un llamado a las autoridades de la Dirección Regional de Salud de ICA a que realicen el mejoramiento de establecimientos de atención primaria como el puesto de salud en Chanchajaya. Nada, aunque los pacientes merecen espacios de primer nivel donde puedan ser atendidos, puesto a que la salud es un derecho inalienable que tienen los ciudadanos. Y es deber del Estado peruano a que se garantice dichos servicios médicos en los puestos sanitarios. Y nosotros, de verdad, a la autoridad correspondiente, nosotros nos gustaría que hagan una reestructura general de lo que es la ubicación que le han dado, o los límites que le han dado, tanto para la posta, tanto para el colegio y tanto para la capilla. Que le pongan más interés, porque mira, la posta es un puesto de salud, y hablamos de salud, y mira la forma, la precaminosa, cómo está, todo deteriorado, todo mal higiénico, así como está. Si no, yo le digo, si no lo utilizan ellos, no lo van a usar este ambiente. Que lo den a la población, para que la población le dé otro uso, otro uso que en sí, en beneficio de la población mismo.